Mi nombre es Juan Carlos Torres de la Pava, soy el papá de María José Torres Casas, la número 11 del equipo Atlético Nacional. Me siento muy orgulloso de estar participando por primera vez en la Pony y muy orgulloso de mi hija porque hoy está recogiendo unos frutos de tanto, tanto trabajo que hemos tenido con ella. Mi hija es la mejor porque está muy bien fundamentada, conoce el fuego, a pesar de que es goleadora, le importa más el fuego colectivo. Yo sueño con mi hija, primero que sea feliz, que disfrute lo que haga, que llegue lejos y ojalá pueda llegar al fútbol profesional. En Telemedellín, aquí soñas, aquí te ves. María José Torres, número 11.